Hola muy buenas cómo están espero que bien bienvenidos a mundo curioso y hoy les traigo un nuevo vídeo que se llama en vídeos de terror y de fantasmas y cosas formales y vídeos de apresiones y cosas así y sin más comencemos ¿Qué fue eso? ¡Oh! Ahora hay un amigo. ¿Y eso qué será? Mi amigo, tal vez. Uy, se movió, qué miedo. Hola, se movió. Se cayó. Ok. La niña. A ver, ¿qué será la niña? ¿Qué será? Ok. La niña está dibujando. Y viene una mano y se lo lleva. Ok, bueno. Ahora, ¿qué es esto? Es una bruja. Eh, una bruja. Eh, niña. Ok. Vamos, eh. Muy bien. Ok, sí. una bruja y parece no sé, navión o algo dos niños jugando al fútbol ah no, sí, niños y luego qué, a ver esto era un duende ven, diez ok, barcos y qué un hombre que se ahoga o qué es no sé no sé no sé la verdad hoy sí una sirena 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 ah, sirena sí hasta ver creer tal vez tal vez sea un nombre disfrazado de sirena y qué es espiderman y qué es esto espiderman agaña 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 a veces paseo una trántula replay ahí ok hojas hojas eso qué es un duende un duende nada nada ok los hombres no se ve nada pero pero hay un duende un duende nomo no sé y la forma de caminar está chapa y la forma de caminar es raro ok cámara fantasma fantasma nenter normal o o alguien soplando las 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 hojas más bien o también con un hilo puede ser eh el viento o otra vez o otra vez o nada broma ok bueno amigos pues hasta aquí voy a dejar este video por hoy like suscribanse y pues nos vemos hasta el siguiente video nos vemos y pues like comenten suscribanse y que tengan sellas nos vemos y adiós bye se cuidan no 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 Gracias por ver el video.